hola qué tal amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia que tiene relación con la fórmula 1 y ésta se trata del equipo ferrari bueno como ustedes saben según lo que dice esta noticia desde fiat que como sabemos es la empresa matriz de la marca ferrari animan a la escudería italiana a que puede mejorar sus resultados de los últimos años que tuvieron pésimos así que espero que este año ferrari pueda ser mejor escudería espero que pueda mejorar su resultado de lo último año y bueno el nuevo presidente de la marca sergio marchione sergio no sergio marchione se ha unido con john el can que como sabemos es el máximo mandatario de la marca fiat ellos están haciendo ellos animan al equipo ferrari a que pueda mejorar sus resultados de la última temporada así que espero que ferrari pueda mejorar sus resultados y le deseo mucha suerte a sebastián fettel y akimi raikkonen para que para que los resultados del equipo ferrari sean mejores que lo de la última temporada bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 adiós